9, 4 Dale, 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 coyote Me elevo, me elevo, me elevo Para adentro también, eh Vamos Me elevo, me elevo, coyote, me elevo Eh, trabajo para adelante Me elevo, me elevo el piso, eh Uno, dos Lo tiró el flaco Quedó filmado, mirá Caramba, vamos flaco todavía Cuando llegó la cuenta, a dos nomás, pero bueno A ver cómo sale Bien, bien, le elevo, levo la idea Trabajá con el peso del cuerpo mío Eso Un minuto y termino Un minuto y termino, chicos No ¿Sale o sale? ¿Ya sale? Sí